Hace más de dos años comenzamos este sueño, este proyecto, junto con el gobernador de la provincia de Tucumán y también con el que era entonces Ministro de Seguridad, Regino Amado, y decidimos instalar este que va a ser un centro de excelencia, de formación, de gendarme. Yo lo primero que quiero es agradecer esta decisión política que ha tomado la Ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Bullrich, de poder instalar acá en Tucumán, en Montero, en Capitán Cáceres, esta nueva dependencia de Gendarmería Nacional. Van a tener acá especializaciones en inteligencia criminal, especializaciones en seguridad especializada en el tema narcotráfico. Gobernador, ¿qué opinas sobre la posición? Hoy el doctor Poce salió a decir, avaló un poco el freno a la ley de narcomenudeo. ¿Qué opinas sobre la posición del Poder Ejecutivo? No hay que ver de sumar esfuerzo, yo creo que hay que ver de trabajar en conjunto. Todo lo que tiene que ver con la droga y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico es muy complejo, muy difícil. Y ahí cada uno tiene que sumar desde el lugar que le toque. Aparecieron muchos clanes en los barrios, dominando un poco los barrios de la provincia, especialmente en la zona de Gran San Miguel. ¿Cree que debe haber un marco legal que todavía le hace falta a Tucumán para actuar judicialmente en las investigaciones sobre esa actividad? Bueno, me parece muy oportuno que se haya nombrado un secretario especializado en narcotráfico en la provincia de Tucumán. Vamos a trabajar juntos y en equipo. Y hay muchos de esos clanes que ya están presos. Eso es importante también decirlo. En estos años muchos de los clanes que intentaban dominar el territorio están presos. Y los que están todavía libres les va a faltar poco tiempo para que estén presos porque con inteligencia y con investigaciones vamos a ir uno por uno atrás de cada uno y en conjunto. Así que, digamos, como lo hacemos en todos los lugares en los que no queremos que se instale el narcotráfico, no hay zona liberada para el narcotráfico en la Argentina y vamos a trabajar juntos con este nuevo secretario, el secretario de Seguridad, el ministro de Seguridad y el secretario de Narcotráfico.